Señores, miren como tenemos nosotros aquí el río Lebrón durante media hora de agua que no ha caído, miren. Esta es la situación que tenemos ya abordando el puente del río Lebrón. Lamentablemente si nosotros tenemos media hora de agua más, con media hora de agua más, tenemos todo esto, escombros, todo esto plástico, toda esta basura dentro de nuestras casas. A convivir con nosotros y eso no es lo que queremos. Tenemos que crear conciencia y pedirle al Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente que por favor nos den la mano con esto. Y los ayuntamientos, porque son basuras que vienen recaudándose desde hace ya la situación. Mira nosotros con palitos en la mano para poder desahogar un poquito el río para que se lleve el agua. Mira como viene creciendo el río Lebrón con media hora de agua que ha caído. Pero el cúmulo de basura, eso da pena y vergüenza. Necesitamos la ayuda de las autoridades que por favor metan su mano con nosotros.